Uno de los héroes de Nintendo por siempre es y será Gunpei Yokoi, el creador de las Game & Watch, el creador de Super Mario Land, el creador de la Game Boy, el creador de un montón de genialidades que tuvo Nintendo y yo no sé si Nintendo, no sé, si Nintendo sería la misma si no hubiese estado a Gunpei Yokoi porque es justamente un genio de los videojuegos y el videojuego le debe no sé si todo pero muchísimo a Gunpei Yokoi, pero bueno la cosa es que el tipo este japonés entre el año 1980 y 1991 hizo alrededor de 59, creo que son 59 consolas portátiles llamadas Game & Watch. Las consolitas conocidas por tener una pantalla de LCD, en algunos casos dos pantallas que se abren, digamos seguramente todo el mundo vio una Game & Watch en algún momento, fueron creaciones de Gunpei Yokoi y como digo entre 1980 y 1991 sacó alrededor de 59 versiones diferentes de la Game & Watch que obviamente cada consola traía su juego. Sobre el tema, es un tema hermoso, las consolas siempre fueron muy caras y sobre la Game & Watch hay un montón de información, un montón de libros. Yo a mí personalmente me quedo con estas dos ediciones, en realidad con esta edición del segundo capítulo de la historia de Nintendo reeditada por la gente de héroes de papel, hace todo un paseo por las diferentes Game & Watch que salieron con una calidad, digamos con un material ilustrado realmente envidiable, hermoso, lindo para detenerse a ver cada una de las fotos y leer todo lo que este tipo de Florence George que es, digamos, el creador del libro en colaboración con Isao Yamazaki que es otro tipo que, digamos, ayudó muchísimo en estos libritos. La verdad es que cuentan absolutamente cosas muy muy interesantes y lo que queríamos saber sobre las Game & Watch recomiendo ese segundo volumen. El primer volumen va más sobre la historia de Nintendo desde las cartas Hanafuda a justamente el año 1980, casi un siglo, 1889-1980. Pero bueno, lo interesante de esto es que hay un sitio web que ustedes pueden ingresar para aquellos que nunca jugaron una Game & Watch y pueden jugarlo de manera digital. Este sitio está creado por la gente del estudio Hippopotam, un estudio muy loco, muy genial que hace cosas visuales muy interesantes. Hippopotam, con dos P al principio, Hippopotam. La web es pika-pic.com y básicamente dice PikaPik Hippopotam Digitalized Collection of Hangel Electronic Game creado por Hippopotam. En realidad es un emulador de Game & Watch, sobre todo de Nintendo. Porque, bueno, también hubo otras compañías como Casio, como varias compañías japonesas que tuvieron sus maquinitas, sus Hangel. Pero bueno, lo interesante de esto es que uno puede ingresar a la página, elegir qué consola, qué consola de barra de juego quiere jugar y puede jugarla de manera digital. La verdad es que tiene una cantidad y cada una es un mundo diferente, cada una tiene su historia, por lo cual está bueno jugarla y por ahí investigar un poco sobre estas Game & Watch. Acá, por ejemplo, tenemos la de Castle Adventure de Casio, porque obviamente no es de Nintendo, hay cosas muy locas y muy geniales para estos años. Algunas modernas como Bartman, de la gente de Acclaim, del año 1990. Están las más interesantes de Nintendo. Yo en algún momento tuve algunas de estas consolitas, pero al final las terminé vendiendo porque la verdad es que necesitaba dinero y son máquinas que se pueden vender muy bien en Internet. Pueden entrar, a ver, vamos a elegir una, por ejemplo. Vamos a tratar de jugar un poquito, para mostrar un menú, vamos a elegir Dominicom, que es un clásico a doble pantalla de LCD. Bueno, acá como ven, ustedes pueden jugar con el direccional de la compu o si no, bien con las letras y con los botones que aparecen a la izquierda y derecha de pantalla. Bueno, simplemente cada una de las máquinas tienen su configuración y lo bueno también es que se le puede hacer zoom a la pantalla, por lo cual, para verlo mejor. Está muy bien hecha esta página web, pica-pic.com. ¡Suscríbete al canal!